Aplausos De la coronilla hacia el fondo de la barranca. ¿Es la barranca o en Titán? Ahí se unen lo que viene siendo los límites con Guadalajara y Zapopan. ¿En la barranca? En la barranca. ¿Al llegar qué se encuentran o qué encuentran? Cuando arribamos al lugar encontramos un masculino de aproximadamente 27, 28 años. El cual presentaba un impacto por la región en la línea media external. El cual ya se encontraba sin vida. ¿Qué le refieres a los acompañantes? Los familiares que estaban ahí con él mencionan que arribaron tres personas. Cuando ellos estaban bañándose en un ojo de agua natural que hay. Cuando arribaron tres personas armadas. Les quitan sus pertenencias. Y ahora el hoyo exiso les reclama. En cuanto uno de ellos es el que le dispara por haberle reclamado. Lo único que hay informe y que se den a las personas. ¿Murió inmediatamente o murió en el tiempo que tardaron sus acompañantes en subir a pedir auxilio? Sí, no, inmediatamente no murió. Murió en más o menos ya, bueno, tenía ya una evolución aproximadamente de más de 40 minutos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.